Como este día fue preparado por él para nosotros, ¿qué tal si disponemos nuestra vida para él en esta noche? Un aplauso al señor. La crítica que se le hace al reggaeton normal, al reggaeton secular, que tiene contenido que a veces no es muy deseable o que va en contra de la dignidad o lo bello que es la mujer porque es no ver el contenido que tiene el reggaeton cristiano y disfrutar esa parte que es música nuestra latina, que nos hace sentir felices. Es una oportunidad importante de crear música electrónica, de llenar un espacio que no existía hace un tiempo, poder llevar un mensaje edificante y poder disfrutar en un concierto bien preparado de música electrónica. Dice la Biblia que todo fue creado en él, por él y para él. La única diferencia que tenemos es la música, quizás que hay rock, que hay metal, que hay alguna expresión cultural. Definitivamente el mensaje y la motivación de nuestra música es diferente. Yo creo que es una buena estrategia para poder decir cosas que queremos que la gente sepa o acercarlos a Dios. Opiniones sobre nosotros hay muchas. Que somos, cuando nos ven, que somos una secta, que somos satánicos, que somos marihuaneros, que hacemos sacrificios. La opinión general es que no puede haber un metalero cristiano porque el metal es de satán. La iglesia fue creada basado en la necesidad que había en ese momento de que no había una iglesia o un ministerio enfocado a una población, digamos, como olvidada por la iglesia y por la religión. Aquí puedo encontrar un lugar donde además de buscar a Dios de forma verdadera, se puede cantar y alabarle con este tipo de música que me gusta. No hay ninguna razón para desechar uno u otro sonido. No hay diferencia. Cada género musical tiene sus características y es perfectamente válido para exaltar a Dios. Creo que no debe gozarse la alabanza con Dios con lo que no le gusta. ¡Gracias!